¿Comenzamos con nuestra sesión? Claro, claro que sí. Adelante, Noe, vamos a dar comienzo para que el día de hoy nuestra audiencia siga aprendiendo y conociendo de estas soluciones que se encuentran en la plataforma G-Experience. Exacto, y bueno, el tema es el secreto para tener todo bajo control, ¿no? Y bueno, nos presentamos nuevamente el ingeniero Edwin Bárcenas, gerente de área de G-Experience y su servidor, ingeniero Noe Núñez, ingeniero de aplicaciones elite, que creo que ya varios ya me conocen. Y bueno, pues hablaremos del secreto para tener todo bajo control, ¿no, Edwin? Y bueno, aquí viene nuestra agenda, ¿no? Digo, ya estamos acostumbrados, pero igual nada más hablaremos un poquito de cómo podemos mantener todo bajo control. Veremos de manera práctica, llevo un ejemplo, y pues al final estaremos en la parte de preguntas y respuestas. Igual en la aplicación de GoToWebinar van a tener una sección para poder ir dejando todas sus preguntas que, bueno, que con mucho gusto contestaremos al final, ¿vale? Entonces, empecemos. La sesión previa, con José platicamos de los servicios en la nube, que pues ya es algo que tenemos, como bien comentaba Edwin, a partir de este año, en julio, prácticamente, ya todos los Solidworks van a tener tres roles importantes. El primer, Collaborative Design for Solidworks y el Collaborative Industry Innovator. Son los tres roles que nos proporcionan, que también nos da acceso a lo que es la plataforma de 3D Experience. Bien, entonces, recordando un poco y denotando también cosas muy importantes, es que 3D Swimmer es el primer rol para acceso. Este es el que necesitamos para poder acceder a nuestra plataforma. Y aquí, algo que también nos preguntaban, Edwin, y siempre nos preguntan, de oye, pero ¿y qué tan seguro es? Vaya, las varias citas y varios clientes que hemos platicado siempre nos preguntan eso, ¿no? ¿Qué tan seguro es esta plataforma, no? Y, bueno, pues ahí les comentamos, ¿no? Que al final 3D Experience está certificado en las principales, va a dar la redundancia, las certificaciones de seguridad en cuanto a servicios en la nube. Igual, que se acerquen con nosotros, ¿no? Vaya, para cualquier duda en cuanto a esa cobertura, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sin problemas. Es una de las principales dudas que han tenido los clientes. Sin embargo, pueden estar tranquilos, ya que tenemos, pues a nivel mundial, replicaciones de servidores, que todos cumplen con las especificaciones de calidad internacional, para poder salvaguardar la información que va a estar almacenada ahí para cada uno de los clientes. Entonces, por ese lado, tenga la confianza de que su información va a estar segura. Exactamente. Y, bueno, también denotar que cada plataforma para cada cliente es independiente, ¿vale? O sea, es única, no vamos a mezclar información, no es como que yo pueda entrar a la mejor a otra plataforma por accidente. Ahí está muy bien controlado. Y, bueno, en la sesión breve, ya denotando este punto, ¿no? Que el 3D Swimmer es nuestro primer rol de entrada y la parte de la seguridad. La sesión pasada veíamos ya algunas herramientas, principalmente del 3D Swimmer, que es el rol principal, es el rol base. Que, bueno, pues ahí podemos tener comunidades, donde podemos involucrarnos en un tipo de trabajo. Podemos también ahí retroalimentar o poner ideas o agregar algunos enlaces importantes. Documentación también que consideremos necesario para la parte de documentación, ¿no? Hoy ya manejamos muchos correos, ¿no? Y luego ya les sabemos en qué acabó qué correo o quién contestó lo último. Y, bueno, pues las comunidades son una buena alternativa, ¿no? Para cubrir esta parte de la comunicación. Sí, exacto, ¿no? Y aparte es mucho más cómodo poder llegar a un historial de conversación y poder ahí hacer unas búsquedas rápidas. Entonces, ya hoy en día lo usamos la gran mayoría de las personas con algunas otras aplicaciones. Y aquí es muy natural el cambio en la plataforma 3D Experience, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, bueno, también vimos que con SolidWorks necesitamos el rol del colaborativo Collaborative Design for SolidWorks, que lo que nos permite es dentro de nuestro mismo Solid tener un panel del lado derecho en el cual nos va a decir el estatus. Pero cuando subamos nuestros archivos ya nos va a decir qué está almacenado, qué es la última versión. Y en ese punto ya habíamos empezado a ver algunas partes de novio. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad el Collaborative Design for SolidWorks es el que nos permite vincular, conectar nuestros SolidWorks a la plataforma 3D Experience. Y las aplicaciones que veremos el día de hoy, que son específicamente hablando, son las de Novia y el rol que se llama Collaborative Industry Innovator, vamos a ver, por ejemplo, el 3D Space, el Bookmark, el Collaborative Task y el Collaborative Lifecycle. Cada uno de estos nos permite controlar, proteger y gestionar todo lo que subamos en nuestra plataforma 3D Experience. ¿Vale? Y, bueno, en ese aspecto vamos a revisar un documento, un archivo y vamos a ver cómo utilizar estas herramientas, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo mi archivo en SolidWorks y lo almaceno, ¿dónde lo almaceno? Entonces, vamos a nuestra plataforma, los archivos los vamos a almacenar en espacios colaborativos, como ellos los denominan. Aquí hay un tema, ¿no? Porque luego nos preguntan, oye, pero, pues, ¿por qué aquí no tengo subcarpetas, no? La idea o el paradigma nuevo que creamos aquí dentro de 3D Experience, parte de la innovación también es romper paradigmas. Y en este punto, 3D Experience nos dice que todos los archivos, muchas veces cuando los metes en carpetas, y no sé si te ha pasado, de repente pones una carpeta, ¿no? De a lo mejor proyecto 1 y después otra subcarpeta de proyecto 1, cliente 1. Proyecto 2, cliente 2. Y después dentro de esa carpeta todavía otra carpeta y otra carpeta y otra carpeta. ¿No? Al final, híjole, si tuviéramos 4 o 5 carpetas, creo que es poco, ¿no? ¿Cuántos carpetas manejaste del ministro de un proyecto? No, 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 son muchísimas, ¿no? Y además la cantidad de clientes, pero sobre todo proyectos, ¿no? Muchas veces hasta del mismo cliente tienes diferentes proyectos, estás trabajando al mismo tiempo y es realmente, realmente complicado. Pero acabas de dar en un punto bien, bien importante, ¿no? Al final del día, siempre que nos acercamos con nuestros socios de negocio, para escucharlos, para ver qué propuestas tienen, por ejemplo, como proyectos de mejora para los años futuros, todos coinciden, sobre todo, en tres cosas, ¿no? Tienen que, bueno, más bien todos trabajamos bien presionados, porque el tiempo es un factor primordial, ¿no? Entonces siempre se está buscando salir más rápido, con un menor costo de fabricación, por supuesto, para poder tener mayor rentabilidad. ¿Y eso qué implica? Pues implica también cometer menos errores, realizar menos retrabajos, tener menor cantidad de desperdicio, ¿no? Eso realmente es lo que maximiza la utilidad del proyecto. Y en la plataforma 3D Experience, precisamente, rompe paradigmas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener una conectividad de datos, de equipos de trabajo, ¿no? Equipos de diseño, no solamente producción, planeación, ¿no? Por ejemplo, compras, las áreas de ventas, ¿no? Entonces todos los equipos se unen aquí en la plataforma, y sobre todo también soluciones tecnológicas. Todo está trabajando en un mismo ecosistema, y eso es lo que le da gran valor a la plataforma. Porque la realidad es que hoy en día, el reto está en poder utilizar la información que se está generando en tiempo real. Y la única manera de poder tener información en tiempo real para poder tomar decisiones de negocio importantes en la organización, es tener sistemas interconectados, ¿no? Que eso es lo que vamos a tener aquí en la plataforma. Es correcto. Y precisamente, lo que aquí nos dice, por ejemplo, los espacios de colaboración, tú puedes gestionar quién entra. Incluso puedes generar un espacio de colaboración de una biblioteca, por ejemplo, en donde los archivos no necesariamente tengan que ser modificados, sino simplemente utilizados. Entonces, los espacios de colaboración nos ayudan a centralizar los archivos del proyecto. Pero aquí, como bien dices, son nuevos flujos, nuevos paradigmas. Y aquí, por ejemplo, la idea es la siguiente. Almacena todos tus archivos dentro de un espacio de colaboración, y con otra aplicación que se llama el Bookmark Editor, etiqueta lo importante de tu proyecto. Y aquí algo muy importante, porque siempre que queremos trabajar con nuestros proyectos, pues, ¿qué es lo que nos importa? ¿Nos importa el tornillo? ¿Nos importa el erraje? ¿O nos importa realmente ver cómo va la base del proyecto en sí, o del producto? Entonces, etiquetemos lo importante para poder acceder a esa información mucho más rápido. Entonces, por eso, esa es la idea que plantea aquí 3D Experience, con, primeramente, el 3D Space, que es para almacenar nuestros archivos. Entonces, por ejemplo, aquí, como verán, pues, tengo todos mis archivos, desde PDFs, este, algunos, perdón, algunas imágenes, todo lo necesario del proyecto, todo, 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 requisitos, correo del cliente, o algún video, lo que nosotros necesitemos. Y ahora voy a utilizar, en nuestro compás, voy a buscar el Collaborative Industry Innovero, que es el ROW, y voy a buscar el Bookmark Editor. El Bookmark Editor, como platicamos ahorita, nos va a ayudar a etiquetar cosas importantes, importantes en el aspecto de que necesito verlo a primera instancia. En este caso, por ejemplo, del proyecto de Viodap, yo puedo generar 3 Bookmarks específicos, que son CAD, documentos, y a lo mejor, uno de simulación. Para ahí, a lo mejor, ir agregando las piezas o componentes que necesitamos, pues, hacer alguna simulación, ¿no? Entonces, de esta manera, por ejemplo, un Project Manager puede trabajar estos Bookmarks, generarlos, para que posteriormente el equipo de trabajo pueda, entonces, visualizar lo importante. Entonces, si nos vamos a la parte del CAD, yo puedo ver a lo mejor, hay una pieza que se está todavía desarrollando, o sea, que todavía no se libera, que todavía estamos ahí trabajando, o me puedo ir, por ejemplo, a los documentos donde ya están los archivos que, pues, ya se dio visto bueno, a lo mejor ya se hizo la simulación, y, bueno, etiquetamos lo importante, ¿no? Y también, en cualquier momento, puedo yo configurar un poquito más las preferencias de esta herramienta para habilitar la expansión de productos. Esto es muy útil, por ejemplo, si yo nada más tuviera etiquetado el ensamblaje de nivel superior. Por ejemplo, voy a buscar acá un subensamble, por ejemplo, este, ¿no? Este que tengo acá. Pero digo, ah, ok, tengo que ver cómo está estructurado, ¿cómo va? Bueno, puedo dar el signo de más, y en ese momento puedo ver qué es lo que tiene por debajo de... Esto es bastante útil. ¿Por qué? Pues porque entonces, si yo quisiera analizar o revisar un poquito más esto, en cualquier momento lo puedo ver, ¿no? Y tengo también algunas otras herramientas para expandir todo, o incluso una, vaya, a lo mejor una previsualización. Por ejemplo, si quisiera abrir este archivo, pues puedo utilizar el 3D Play, ¿no? Y yo no necesito ni abrir ni tener un SolidWorks, que eso también es algo importante en el Win, la portabilidad. Y en este caso, claro, estas herramientas que estamos viendo ahorita, que están dentro de mi navegador web, ahorita estoy utilizando Firefox, entonces puedo yo utilizarlo incluso en una tablet, ¿no? Puedo entonces, ya a lo mejor siendo un Product Manager, o a lo mejor que bajo a producción, ¿no? Y que necesito ver cómo va el avance del componente. Aquí yo puedo ir viendo o hacer la apertura de los archivos, ¿no? Desde una portabilidad bastante cómoda. No necesito estar cargando ahí la laptop, ni mucho menos, ¿no? Y luego muchas veces, este, ese es el tema, ¿no? Y cómo se lo muestra a un compañero de planta, cómo se lo manda a un cliente, que también era lo que hablábamos en sesiones, en la sesión previa. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, tengo con el bookmarkedito etiqueto, lo importante, lo que realmente estamos trabajando en este instante, o lo que queremos darle mayor énfasis. Si yo, por ejemplo, quisiera ver un poquito más de lo que es la estructura, por ejemplo, puedo utilizar otra aplicación muy, muy útil. Vamos a poner aquí otra tab que se llama la aplicación, igual está dentro del colaborativo de Industria Innovator. Este se llama Product Explorer. Por aquí. Por acá. Vamos a ajustarlo nada más en la pantalla para que se vea bien. Voy a arrastrar el ensamblaje en sí. Por ejemplo, acá. Este ensamblaje. Arrastro. Y abrir. Y listo, ¿no? Aquí puedo ir viendo también, se va cargando todo lo que es el elemento. Pero aquí algo importante. Por ejemplo, si yo quisiera ir viendo un poquito más, es, bueno, por ejemplo, la estructura. Por ejemplo, acá. Cada vez que yo doy clic, vean que, bueno, pues, se va iluminando del lado derecho, ¿no? Incluso si yo me quiero enfocar, puedo darle ahí enfocar y puedo ver el componente, ¿no? Puedo agregar a lo mejor incluso hay algunas notas, hacer alguna revisión. O incluso podría yo utilizar aquí algunas herramientas de filtrado. filtrar columna y a lo mejor busco un componente muy en específico. O que empiece con algún valor, ¿no? Por ejemplo, este. Le doy clic derecho y le puedo decir ahí enfocar. Y puedo ver, por ejemplo, que esta pieza, probablemente acá tengamos algún problema. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitamos un poquito más de estructura para darle a este, a este componente. Porque si no, puede llegar a sufrir algo. Entonces, podemos rediseñar esta pieza. Aquí, un paréntesis. Recordemos que estamos hablando de todo bajo control, ¿no? Entonces, como yo necesito rediseñar esto, 3D Experience y el rol del Collaborative Industry Innovator, que ya son los servicios en la nube que ya tienen, vamos ahora a crear una tarea nueva. Vamos a gestionar nuestro tiempo. Y eso es algo importante, ¿no? Bien, gestionar nuestro tiempo, no nada más para el avance del proyecto, sino también para los project manager. Digo, creo que a todos nos interesa ver cómo va el avance del proyecto. ¿No, Edwin? Claro, claro. Sí, no, de hecho, eso es de suma importancia. Al final del día, acabas de mencionar un punto bien particular, ¿no? No perder el enfoque de tener todo bajo control. La mejor manera es que todos tengan la visibilidad y la comunicación adecuada de cómo va el proyecto. Las listas de materiales, las conocemos todos, servido durante muchísimos años y, pues, la base del proyecto. Pero el tener una definición virtual del producto, como la que nos estás mostrando en este momento, ya evita cualquier tipo de interpretación. Todos están hablando de lo mismo y todos tienen acceso a la información correcta, que, digamos, es incluso la última versión disponible del proyecto. Es correcto, es correcto. Muy, muy cierto e importante. Y aquí, por ejemplo, para gestionar nuestras tareas, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, vaya, ya vimos cuál es el componente aquí, pues, igual lo filtré, pero vamos a crear una tarea. ¿Vale? Entonces, para eso, dentro del rol del Collaborative Industry Nover, también tenemos el rol del Collaborative Task. El Collaborative Task me va a ayudar a generar tareas. Todas aquellas tareas que necesitamos cumplir, ¿no? Desde la documentación, desde una nueva pieza, un nuevo ensamblaje, una simulación, lo que nosotros queramos. Pero lo importante aquí es apuntar lo importante para que, si yo se lo asigno a algún compañero, bueno, él pueda saber qué es lo que tiene que modificar, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, aquí le damos en crear una nueva tarea y vamos a ponerle aquí enificación de este componente. Vamos a darle aquí en crear. Y el Collaborative Task con las tareas, vamos a empezar. Con algo muy simple como es un título, podemos poner más descripción. Podemos dar la prioridad. Aquí es algo importante. ¿Cómo priorizamos al día de hoy nuestras tareas? ¿Cómo decimos esto es más importante que otro? Híjole, pues hay un montón de maneras. Regularmente, pues a través a lo mejor de tu calendario, si tienes alguna herramienta como de Microsoft, hay un proyecto. Pero realmente es difícil, ¿no? Es difícil hoy en día poder, sobre todo, no tanto asignarlas, sino darle continuidad y darle trazabilidad a los avances manteniendo de estas tareas que se están asignando. Es correcto. Y existe, bien, ahorita acabas de dar también un punto importante, que existen más plataformas, ¿no? Bueno, lo sabemos, lo conocemos, pero la ventaja aquí es que estamos en, digamos, en un ambiente donde ya está conectado nuestro Solidworks o nuestros productos K. Y bien, entonces aquí vamos a poner el nivel de prioridad. Si es una prioridad baja, media, alta o agente. Muchas veces pasa. Vamos a dejarlo con una prioridad media. El estado de madurez, vaya, tenemos tres. To do, orace, work y cumplir. Algo tan simple, pero muy funcional. Ahora bien, vamos a poner o vamos a fijar un tiempo estimado. Pueden ser dos días, tres días, dependiendo. Vamos a poner nada más tres días. Y vamos a manejar una tolerancia de más, menos, un día. Y aquí lo importante es eso. A juntar los elementos que hay que trabajar. Entonces voy a ir a mi. Entonces, por acá voy a jalar lo que es mi componente y lo voy a apuntar. Puedo apuntar piezas, dibujos, estamblajes, incluso un PDF, un video, lo que necesitemos y que consideremos importante para poder gestionar nuestra tarea. En entregables también, por consecuencia, si yo tener un nuevo componente, pues aquí yo puedo apuntar la pieza, un estamblaje, un renderizado o el estudio de simulación. Vaya, lo que nosotros necesitemos para que, en este caso, nuestro entregable cumpla los requisitos del proyecto. Si yo quisiera, por ejemplo, asignar a alguna otra persona para trabajar este archivo, en la sección de asignación, puedo yo buscar a mis compañeros o, por ejemplo, asignármelo a mí mismo. Bueno, entre otras cosas. Y les va a llegar automáticamente la notificación de que se ha asignado una tarea. También podemos aquí tener una sección de comentarios. A lo mejor surge algún alcance y, bueno, pues podemos centralizar todos los comentarios de cada tarea para poder también dar retroalimentación y ver si hay algún problema y cómo resolverlo. En este caso, le voy a dar 16. Listo. El siguiente paso, pues prácticamente sería hacer la pieza o la modificación y para ello, bueno, lo puedo pasar en un Startworks. Aquí otra cosa importante. Esta aplicación, como el Colaborate y Task, también las voy a tener integradas dentro de mi Solidworks. En el panel del lado derecho, yo puedo revisar las tareas para poder identificar qué elementos necesito hacer, cuáles ya están completos o en cuáles estamos en proceso. Y en cualquier momento yo puedo decir cómo va el avance, el 35%, un 40% o si ya se concluye. Entonces, esta parte también es importante gestionar nuestro avance. Y, bueno, si ya vamos a hacer una modificación, ¿estás de acuerdo que necesitamos generar una nueva revisión? ¿Cómo vamos a documentar estos cambios importantes de ingeniería? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, claro, claro. Aquí también es uno de los principales desafíos que tienen hoy en día muchos de nuestros clientes. Algunos manejan formatos, tienen sistemas burocráticos complejos que les permiten también tener un mayor control, pero que al final del día, pues en lugar de agilizar, retrasan mucho también la salida al mercado del proyecto. Entonces, ahorita, con las herramientas que ofrece la plataforma 3G Experience, se van a dar cuenta ustedes que hacer una revisión o una orden de cambio de ingeniería, pues es algo muy sencillo. Exactamente. Y para esto, utilizaremos la aplicación del Collaborative Lifecycle. Voy a arrastrarlo por acá. Y la pieza la puedo arrastrar de este lado, de acá. Y, por ejemplo, ya está en Released, pero si yo necesito generar una modificación, pues entonces significa que tengo que hacer una nueva revisión. Una nueva revisión. Y, bueno, se irá a la revisión B y pasará ahora al estado de Work. Entonces, bueno, ahí, este, todavía no tengo ahí, lo está ocupando un compañero, entonces por eso no puedo. Pero fíjense, aquí también es algo importante, ¿no? Poder modificar, pero también ver que los otros compañeros están trabajando en algo. Entonces, aquí también me da ese control. Me da, me permite visualizar si alguien todavía está trabajando en él, qué le está haciendo, si tiene una versión más reciente. Y, bueno, si tiene una versión más reciente él, al momento de guardarlo y subirlo a la plataforma, simplemente de aquí le puedo dar clic derecho y le puedo decir, este, obtener la última versión y listo, ¿no? Pero vean, este es un flujo de trabajo ya precargado en 3D Experience que muchas veces nos dice que, bueno, es sencillo, pero es bastante, bastante útil. Todos los archivos nuevos nacen en el estado de Work. Frozen lo vamos a comprender, a entender que es un estado en donde estamos revisando, estamos haciendo una simulación, estamos viendo viabilidad de la pieza o del cambio y released es ya está listo. Incluso, por ejemplo, si tú quisieras agregar a un compañero, por ejemplo, de manufactura, que él, por ejemplo, nada más necesita ver ya la pieza que va a fabricar o va a manufacturar, vaya, podemos manejar en el espacio de colaboración una configuración para redundancia en la cual tú vas a poder controlar que no va a poder ver nada los demás usuarios hasta que esté el archivo en este estado. Y eso es algo importante, ¿no? Porque si no, luego nos ha pasado que clientes, ¿no? Que dicen, oye, pues es que tenemos un tema porque pues fabricaron algo que no todavía no estaba liberado. Y entonces aquí en 3D Experience puedes controlar eso. Si el archivo no está en released o en obsoleto, no puede ver nada. Entonces no va a fabricar nada. Claro, sí, ¿no? Que volvemos al mismo punto, ¿no? Al final del día, ¿qué es lo que se busca maximizar la utilidad? ¿De qué manera? Evitar este tipo de problemas, ¿no? Al final, invertir tiempo inclusive en rehacer un archivo porque trabajé una versión que no era la última, pues ya implicó una, pues un gasto adicional que se pudo haber evitado con tecnología. Y ahorita que dijiste la palabra gasto, vaya, aquí también una cosa importante, ¿no? No estamos invirtiendo en servidores, no estamos invirtiendo en almacenamiento, no estamos invirtiendo en hardware, software adicional. ¿Por qué? Porque esto ya lo tenemos y no utilizamos algo dentro de nuestra empresa. ¿Qué es algo importante, Edwin? Muchas veces nos dicen, oye, es que pues tengo que hacer una inversión muy grande para poder meter un sistema de PDM o un PLM. En este caso, 3D Experience no conlleva ese gasto, ¿no? No lo simplifica. No, es completamente inclusive natural la adopción de esta tecnología, precisamente por lo que comentas, ¿no? No es necesario hacer una adaptación si ya se cuenta con algún sistema de servidores internos o hacer una inversión fuerte en adquirir un tipo de hardware como este, ¿no? Más el mantenimiento que lleva el administrar este tipo de sistemas. Acá la ventaja es que todo esto se está basado en la nube y pues prácticamente está listo para ser utilizado. Exactamente. Prácticamente desde nuestro primer acceso ya todo está configurado. Que se puede configurar todavía un poco más, sí, pero prácticamente con lo que ya tenemos dentro de la plataforma pues podemos trabajar sin ningún problema, ¿no? Entonces, estas son algunas de las herramientas, aplicaciones que trae el rol de colaborar a TV Industria y Nova York que ya también muchos de ustedes tienen, cuentan. Igual, si ustedes quieren aprender un poco más y quieren ver algunas otras aplicaciones que traen sus roles, pueden acercarse con nosotros para seguir pues conociendo más, ¿no? Porque realmente tenemos todavía muchas aplicaciones y las que hemos mostrado hasta el momento pues son aplicaciones bastante buenas, bastante sencillas y donde podemos ir empezando. Y hablando de, digamos, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? Porque pues también, vaya, como les comentábamos, ¿no? 3Experience tiene una cartera de roles bastante extensas. Y hablando de proyectos, el siguiente rol, por ejemplo, es el Project Planner. Vaya, ya vimos que podemos con el colaborativo industrial y no vieron generar tareas. Pero el Project Planner va enfocado más a quién, Edwin, hacia qué nos enfocamos con Project Planner. Regularmente al Project Manager asignado de la gestión de administración del proyecto, ¿no? En las diferentes empresas que son clientes nuestros les llaman de diferente manera, líder de proyecto, yo es el gerente de ingeniería, al final es la persona que se va a encargar de administrar recursos tanto humanos como de materia prima y tecnología, ¿no? Es la persona que va a garantizar que las cosas se realicen en tiempo y forma que le va a ayudar a proveer tanto recursos materiales, recursos humanos o inclusive garantizar que la maquinaria va a estar disponible para poder sacar la producción que nos está solicitando el cliente. ¿Cuántas veces este tipo de figuras en la organización no están hablando constantemente con su cliente, ¿no? Y les pregunta, oye, ¿vas a salir esta semana con la producción que tenemos programada, pactada? ¿Cómo le respondes en el momento si vas bien, si tuviste algún atraso? Regularmente no tienen herramientas que les den esa visibilidad en tiempo real y en ocasiones llegan a tener inconvenientes con su cliente, ¿no? Exacto. Pues pudiera ser por ahí una penalización, pero hay casos que nos han platicado que incluso pues clientes se molestan y retiran el proyecto por precisamente pues no tener una buena administración. Claro. Y hablabas de un punto importante que es la información. como vaya, el Project Planner nos va a permitir vaya, si ya con Colaborative en nuestro programa podemos generar nuestras tareas, nuestros tasks, con Project Planner vaya, esas tareas simplemente lo que pasamos es al siguiente nivel. Generamos una gráfica de GAN, vemos las tareas secuenciales o las tareas en paralelo que podemos desarrollar y los Project Planner pueden ver cómo va el avance con los gráficos de cuántas tareas están pendientes, cuántas tareas avanzaron, cómo ha ido el flujo de trabajo para poder pues monitorear cómo vamos en el desarrollo de un proyecto o el otro. Entonces, este rol también es bastante útil. Vaya, muchos de los de los managers como deben ser en algunas empresas tienen otro nombre, pero esto también nos ayuda mucho para los clientes de línea o managers poder gestionar tiempos pero también poder gestionar un proyecto al siguiente nivel. Igual, más adelante el siguiente año hablaremos o les daremos un webinar, un taller de Project Planner para que lo puedan ver un poquito más a detalle y pues bueno, no nada más es lo único que tenemos en Trade Experience, tenemos prácticamente cuántos roles tenemos dentro de Trade Experience. Híjole, roles hay muchísimos, sin embargo, pues sí, los tenemos segmentados principalmente cinco diferentes pues grandes grupos, ¿no? La parte de diseño con SolidWorks, tenemos también la parte de todo lo que es el análisis virtual del producto, poder validar, hacer unas validaciones con la plataforma pues Simulia que al final del día trabaja con el motor de Abacus que es muchísimo, muy preciso y tiene una capacidad impresionante pero tenemos algunas otras como ese Novia, toda la familia de Novia nos ayuda con la gestión de la información, Delmia, por supuesto, Delmia es una maravilla al final del día con la parte de la también vamos a platicar algunos, algo al respecto y pues también, ¿no? La parte del marketing es muy, muy importante, ¿no? Cómo podemos compartir nuestras ideas, convertirlas, plasmarlas y enviarlas a nuestro cliente a través de una imagen, un video, tenemos información en la parte de 3DXI pero esta imagen habla mucho de lo que les hablaba, de lo que les platicamos al inicio del webinar porque es importante hoy en día contar con una plataforma en la cual todas las tecnologías, todas las personas y sobre todo también la información esté disponible en un mismo entorno. Pues lo que realmente te va a dar una ventaja. ¿Por qué? Porque ahorita si hacemos una recapitulación nos podemos dar cuenta que la mayor parte de las problemáticas, las áreas de oportunidad que tienen actualmente nuestros clientes se deben precisamente a esta brecha que existe entre la interconexión de los sistemas con los que trabajan hoy en día. Muchos trabajan de forma independiente y podríamos pensar que lo estamos haciendo bien, podríamos pensar que no hay forma de mejorar pero de qué manera puedes mejorar algo que no puedes medir. O sea, es importantísimo poder medir la la estamos ahorita teniendo en nuestra operación y para eso nos ayudan las herramientas de la plataforma para una medición que al final del día se convierta en un parámetro que tenemos que estar mejorando continuamente. Correcto. Y mucho es hablar de digo, lo digital prácticamente es algo importante y bueno, la manufactura digital también lleva un malla es el siguiente paso ¿no? En la parte de la manufactura digital vamos a ver incluso vamos a apuntarles un QR para que puedan ver un poquito más de información de a qué nos referimos de la manufactura digital y como bien comentar el mismo sal de ahí trae nuevas opciones para la parte de la manufactura y en ese aspecto podemos tener desde si por ejemplo queremos hacer la planeación de una planta de producción ver tiempos ver a lo mejor qué áreas van a estar a lo mejor un stock más constante o en cuál es a lo mejor podemos optimizar el tiempo vaya tenemos por ahí algunos roles para la simulación de la manufactura si queremos ver algunas cuestiones de programación de robot pues también ahora ya vamos a tener ahí un rol que se llama robot programa también para la metodología lean ¿no? metodología lean o lo que es Six Sigma todas estas metodologías de mejora continua y de calidad vamos a tener también por ahí el rol de lean team player ¿no? el cual nos va a permitir pues contar con nuestro 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 muro y poder generar ahí nuestras notas tareas asignaciones avances para pues precisamente ayudarnos para cubrir la metodología asignar a las personas digamos para resolver los problemas pero también vamos a tener ahí soluciones para la para el maquinado ¿no? con un software programmer o incluso para impresión 3D ven ahorita nos va a proveer de nuevas capacidades para para la fabricación ¿vale? y bueno aquí es un pequeño ejemplo lo vamos a a ir mostrando no se lo pierdan el siguiente año vamos a tener ya webinars talleres para que puedan ver un poquito más de estas de estos nuevos roles y de igual manera si tienen alguna duda quisieran ver a lo mejor algún alguna demostración que tengamos alguna sesión para escucharlos ver sus necesidades al día de hoy o futuras pues bueno ya prácticamente estaremos hablando del siguiente año ¿no es güey? el siguiente año con muchos nuevos retos y pues oportunidades ¿no? entonces que si se deshacen con nosotros para ver cómo cómo 3D Spine podemos ayudar ¿no? exactamente si ya se nos fue el 2023 sin embargo la idea que tenemos para el siguiente año es que todos nuestros clientes conozcan la tecnología que tiene disponible la plataforma 3Experience pero sobre todo que la aprovechen ¿no? al final del día este tipo de ejercicios estos webinars tienen el objetivo de que ustedes conozcan qué es lo que existe ahí afuera en cuestión tecnológica y que les pueda a ustedes brindar una ventaja competitiva para hacer mucho más efectivas las labores que ya bien realizan hoy en día talento humano al final del día nunca lo vamos a poder sustituir lo que podemos hacer es potencializarlo a través de soluciones de tecnología ¿no? y aquí es una solución que va a ir acompañada pues de un entrenamiento pero sobre todo de una implementación y un acompañamiento con toda confianza no duren en comunicarse ya sea con el ingeniero o su servidor aquí vienen nuestros correos electrónicos el número telefónico de nuestro conmutador con nuestra extensión directa entonces ya sea que los atendamos directamente o cualquiera de los compañeros con muchísimo gusto les dará la atención que ustedes se merecen para que programemos cualquier tipo de actividad ¿no? y pues bueno aprovechando también que este será el último webinar en el que participe su servidor el día de hoy me gustaría desearle a toda la audiencia que pasen unas extraordinarias fiestas darles mis mejores deseos para el próximo año y sobre todo invitarlos también nuevamente a que nos permitan conocer cuáles son los proyectos cuáles son las metas que están buscando alcanzar para el 2024 y sobre todo también en un mediano y largo plazo para que de esta manera nosotros les podamos apoyar con las soluciones que manejamos y ver de qué manera podemos empatar esos objetivos y ayudar a que los puedan alcanzar de una manera más eficiente ¿no? entonces muchísimas gracias por todo su apoyo por toda su confianza a lo largo de este 2023 esperamos que el 2024 esté lleno de salud y esté lleno también de nuevas oportunidades y nuevos retos que al final del día son los que le dan sabor a este negocio entonces muchísimas gracias gracias Noé por la invitación y a todo el equipo entonces los esperamos en las siguientes emisiones que van a estar bastante interesantes para el 2024 y pues nos estaremos viendo yo creo que tú vas a estar en un webinar dentro de poco entonces pues nos vemos nos vemos pronto y pues bueno que tengan excelente fin de semana excelente tarde hasta pronto muchas gracias hasta luego estamos a sus órdenes chau